Este es un call to action to every American patriot. Al gobierno de Texas agrega gavos de cualquier incidente que resulte por la llegada de estos grupos racistas xenofóbicos aquí en la frontera. Igopaz, Texas, es uno de los puntos neurálgicos de la inmigración irregular a los Estados Unidos y sus residentes temen que este llamado desate una cacería contra la comunidad hispana que es la mayoría de la población de esta ciudad. Somos hispanos, ellos vienen y ¿qué es lo que van a ver? Caras hispanas. Eso es lo que van a ver. Entonces ellos pueden hasta confundirse y atacar a los mismos ciudadanos. Me siento intimidada porque digo, ok, ¿y qué van a hacer aquí? ¿Qué hay aquí para contra quién van a luchar? Mi pregunta es, ¿contra quién van a luchar? La Liga Antidifamación dijo a una cadena de televisión que tras la insurrección de enero del 2021 nacieron varios grupos autoyamados Partido Patriota, cuya idea original sería que el expresidente Donald Trump formara un tercer partido. En primer lugar, no pueden ser patriotas porque una gente que no respeta la Constitución, que juras seguir cuando tomaste un puesto público, cuando entraste a las Fuerzas Armadas o si eres el presidente y no lo cumples, rompes ese juramento, pues no puedes ser patriota, eso si eres un traidor. El grupo en cuestión se reunirá del 20 al 28 de enero en una propiedad de Eagle Pass en donde montarán tiendas de campaña. Por lo pronto, ya hay temor entre la población y la autoridad está atenta a lo que pudiera suceder. Desde Mission Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV.